Ya Lupita ya lo armó, pero usted porque maneja de a dieces, ahorita vamos a tener muchos unos porque a lo mejor Esteban va a manejar de a unos, no lo sé, acá tengo que sumar, tiene que juntar todo, no es exactamente sumar, sino representar, en su cabeza usted va a sumar, ella le dio diecisiete, Esteban lo hizo, fíjese que interesante, Esteban lo hizo en lo que se llama la sumadora del sapo, pero no lo han practicado en casa, por eso es importante que las abuelas que están muy esforzadas, chambeen con sus nietos, excepto cuando se van a Toronto a pasar toda la temporada invernal, ¿por qué la gente se va a Canadá? Eso es de varios que se van a Canadá, ¿qué hay en Canadá? Pues, canadienses, mi hijo se casó y se fue ya, si, y pues ya ahí están mis nietas, otras nietas que son canadienses, si, ahí donde la ven, es multicultural, doña Lupita, ay, no, no lo es, pues si ya se va a Canadá con sus nietos canadienses, y cuando tenga usted otro que se case con una china, ah, ya no hay, ya no hay chinos, no, ya no hay hijos, ah, ok, entonces, este es el proceso, y vuelve a tirar, ajá, y vuelve a bla, 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 y así va a ir modificando, 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 ¿sale? Exacto, recorte unos, y prepare a ensayar